Ey, da cali, dice el roli, dile, dile, aquí mi con aquel, Fugazi, Fugazi, baby Ey, prenderé mi puto porro tío, no jodos con nadie, no jodas conmigo Ripper pa' todos los barrios, todos los caceríos, que Dios me lo bendiga Porque hay pistolas plásticas, automáticas, motocicletas, dos terrenos fantásticas Camioneta simpática, pero adentro los chacales con las máquinas Hay pistolas plásticas, automáticas, motocicletas, dos terrenos fantásticas Camioneta simpática, pero adentro va a mi nada en pura máquina Camioneta suburban, con los palos y los demonios disfrazados de por Frank Más de 15 paletinos y donde sea te lo dan Estamos puestos por problemas como el Chema y Beltrán Traficando los paquetes como el Chapo Guzmán Yo tengo el polvito pa' que vueles como Peter Pan Siempre activo que los puercos están pendientes al plan Botonazo pa' to' el que se haga pasar por fan No te metas conmigo antes que te desaparezcas Tenemos lacones de Colombia y de Venezuela Los fiscales están comprado, la policía saben la vuelta Que no se cauta la droga porque eso es de la venta Tenemos pistolas plásticas que donde te cojas te quitan la vida Si te vuelvas como te cachas y lo primero que se muere es tu familia Monta en el blindado a todos los volteados Que esta B.T. lo lleva a mordazao Porque hay pistolas plásticas, automáticas Motocicletas, to' terreno fantásticas Caca, camionetas simpáticas Pero adentro los chacales con las máquinas Hay pistolas plásticas, automáticas Motocicletas, to' terreno fantásticas Caca, camionetas simpáticas Pero adentro va a mi nada en pura máquina Yo ando en un flow, tiempo de Capone Y por todo el mundo trafico canciones En mi cuenta banco llegan los millones Puro pa' lo oscuro no quiero lambones Porque de boca dice que le mató Se cree el patrón Y está viviendo su película de acción Duro de matar, pura ciencia ficción Jack los bandan y sirve tres talón Las cosas en el ghetto no son como creen Los chacales te la meten donde te lo feen No tome tanta agua pa' que no te meen Si no aguanto presión, la atmósfera no creen Mucho falso profeta ya está escrito Aquí nadie va a abusar como abusaron con grito Un AK-47 que dispara cuando grito Recojan esa perra, puto puerco maldito Y prendele el abanico Que la puta poli quiere el perico Los chacales se explotan pa' ser rico Acelera el imán, jale bonito Oye lo que grito Y con este creepy to' lo que toco en su toque Tirando plenas con la fucky, manda poker Este es lo mío, la poli que no me toque Se prende el party, los bombas son las botes Y ahora los niños quieren ser guianzas Todos los menores quieren ser chatas Otros fuman como rastas Otros solo maquinean y los matan como ratas Prenderé mi puto porro tío No jodo con nadie, no jodan conmigo Ripe pa' todos los barrios, todos los caseríos Que Dios me lo bendiga porque hay pistolas plásticas Automáticas, motocicletas, todo terreno fantásticas Camionetas simpáticas Pero adentro los chacales con las máquinas Pintolas plásticas, automáticas Motocicletas, todo terreno fantásticas Caca, camionetas simpáticas Pero adentro va a mi nada en pura máquina Imperial in, loyalty music Tamo' por colando la área porque el pueblo pidemos Si te puse que lo que Watt One Revolver, cheque, cheque, chan El gasi, la calidad de produza Amo' tío, que hice J-Tan Hice el Kimmy con again Amo' de music, yo de estrella steak Amo' tío, papi Amo' tío, papi Amo' tío, papi Gracias.